Hoy es el día en que por fin voy a conocer al padre de mis hijos. ¿Estoy nervioso? No, mejor. Espero que no sea él. ¿Eh, Dusty? No. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Dónde estabas? Mi ex marido está aquí. Con que sí que eres Dusty. Ven aquí, grande Joey. ¿Has visto la moto de mi papá? No sé si eso es una buena idea, Brad. Es mucha moto, tío. ¿Por qué no vuelves dentro a darte una ducha y te pones una camisa? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Brad se ha muerto. Creo que deberíamos prepararnos para esa posibilidad, Peque, ¿vale? Si este tío fuera el ex de mi mujer, me volaría los sesos. Me parece que vamos a tener un buen duelo de papis. Te voy a machacar, Dusty. ¿Qué es esto? ¿Son entradas para los Pli-Ox contra los Ángeles Lakers? No está mal. ¡Eres el más guay! Dusty Bayon, baja aquí. Podéis sentaros con el equipo. ¿Lo has oído? ¿Quieres conocer a Kobe? ¿Puedo traerme cinco cervezas? Esto va por Dylan y Megan y Sarah y Dylan. ¡Va a entrar limpio! Dylan y Megan, van por vosotros. A ver, ¿quién va ahora? ¡Yo! ¡Buena suerte! ¡Fuera! ¡Ah, es un zombie! ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah! Gracias por ver el video.